Y aunque tú Han muerto mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto encono En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo de bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y yo lloro y aunque tú sepas que el llanto es mío Tiene lágrima negra, tiene lágrima negra como mi vida Y aunque tú Me has deseado el dolor Y aunque tú Han muerto mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto encono En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo de bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y yo lloro y aunque tú sepas que el llanto es mío Tiene lágrima negra, tiene lágrima negra como mi vida Ahí en el Guadalquivir Ahí en el Guadalquivir Ahí la gita la lavaba Los niños desde la orilla viendo los barcos pasar Agua del limonero Agua del limonero Si te acaricio la cara Tiene que dar mi beso Si te acaricio la cara Tiene que dar mi beso Ahí en el Guadalquivir Ahí la gita la lavaba Bañado de blanco y oro Que yo te daba, te daba Agua del limonero Agua del limonero Si te acaricio la cara Tiene que dar mibé Si te acaricio la cara Tiene que dar mi beso Y tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Contigo me voy ganado Y aunque me cueste morir Y tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Contigo me voy ganado Y aunque me cueste morir Contigo me voy ganado Y aunque me cueste morir ¡Vaya! Contigo me voy, caro Y aunque me cueste morir ¡Vaya! Gracias Esta niña guapa, venga, 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 un poquito ¡Venga, un libro! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! Esta tarde seré en tu mar, ciudad de sal y camela Paseaba lentamente por su falla caribeña Las palmeras se besían al ritmo de cumbianera El mar me salva a mis pies, que jugaba por la arena Y entonces el culatito me dijo de esta manera Yo vengo de la manita para ver tu risa cara Te traigo un beso de sueño y una mazorca dorada Y si te alcanzas conmigo, te daré mi vida entera Inspiramos en mi bojillo Un cielo lindo de estrella 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 ¡Vaya! ¡Vaya! Un calmerosa brasileña En mi bebé De caña y café Playa de luís Y ardaz En el pergallar del caíbe Y el espejo de la belleza En mi bebé En mi bebé Venga, 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 la primavera Pero yo soy gaditana y mi alma está en su tierra Y entonces el mulatito me dijo de esta manera Yo vengo de la manifa para ver tu linda cara Te traigo un paisaje sueño, una mazorca adorada Y si te estás conmigo, te lares mi vida entera Y mira pa' aquí voy a un cielo lindo de estrella Y un cielo lindo de estrella Y un cielo lindo de estrella Voy a comprarme una casa que tenga alcoca de marea a marea Vas a tener quiada que te traiga agua cuando tengas sed Vas a tener de todo y sobre todo vas a ser feliz Y su uso más que nada, junto a tu almohada, me tendrás a mí Porque amor te la voy a dar, amor te la voy a dar La felicidad camela, mi cielo te voy a dar Y un cielo lindo de estrella, mi cielo te voy a dar ¡Se acabó! ¡Oré! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!